Bueno, aquí estamos presenciando un incendio, se prendió una casa y parece que hay tres personas que están atrapadas y un niño, un bebé, ahorita apenas lo están rescatando, ahí se encuentran los bomberos, aquí se encuentra la ambulancia. Ahorita me estaban informando que este incendio se suscitó hace como una hora. Gracias por ver el video. Ya se había suscitado otro incendio en este lugar. Ya aproximadamente como unos dos meses. Gracias. 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 Gracias.